Bueno, y a pesar de las reuniones, aún el Partido Revolucionario Moderno no informa sobre la conformación de la Comisión Presidencial para la Transición. Tampoco trasciende quiénes conformarán el Gabinete de Gobierno que asumirá este 16 de agosto. Anobi Delgado, también en directo desde el Ensanche Paraíso, nos amplía. Adelante Anobi, buenas noches. Gracias, buenas noches. Durante la tarde noche de este martes, la residencia del electo presidente de la República, Luis Abinader, fue el escenario para reuniones con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, sin que trascendiera lo tratado. Se está trabajando en eso, ustedes estarán con más detalles en las próximas horas, si Dios lo permite. Estamos contactando con los principales dirigentes del partido, del proyecto, aún sin ninguna decisión específica. Yo no vengo a debatir sobre ninguna colección, yo vengo a conversar con Luis sobre los asuntos pendientes que tenemos. Más temprano, el coordinador de campaña de Abinader, Roberto Furcal, aclaró que los encuentros realizados están enfocados en temas como la reactivación de la economía, el inicio del año escolar y las medidas preventivas ante el coronavirus. Son temas cruciales que hay que verlos de inmediato. La oficial del presidente electo está en marcha. Mientras, diferentes sectores tienen expectativas sobre el programa de gobierno que se desarrollará. Luis Abinader dio señales de que el interés primario es tomar las decisiones que más le convengan al pueblo dominicano. Hay que trabajar en el fortalecimiento, en la reforma y fortalecimiento del sistema de justicia. De este edificio se vio salir además a la vicepresidenta electa Raquel Peña, quien se rehusó a dar declaraciones a los medios de comunicación. Retorno al set de noticias Telemicro. Muchísimas gracias.